Hay que verlo desde el punto de que como no hay a quién vender, verdad, las cosas se han puesto difíciles en cuanto a la economía y que se te abra un nuevo mercado, se te abra una nueva oportunidad de vender o de masificar sus productos, entonces claro que se convierte en una de las mejores oportunidades. Me parece una oportunidad única, porque en este caso, en este momento que estamos viviendo por lo del COVID, los empresarios nos dan una esperanza, donde en este caso se generarían mucho más empleo para Barranca Bermeja. Por abrir un espacio como este, donde estamos seguros saldrán nuevas posibilidades, nuevos negocios que contribuirán con el crecimiento, no solo de la región, sino de estos empresarios y sus familias. Porque detrás de cada una de estas compañías hay una historia y nosotros como compañía queremos hacer parte de esa historia y de esa oportunidad de crecer y desarrollar nuevas alianzas. Promovimos la interacción virtual entre proveedores de vocaciones productivas del sector de alimentación y la firma Compass Group. Todos estamos enfocados en el mismo propósito, en que podamos tener posibilidades para que el desarrollo económico de nuestra ciudad y de la región del Magdalena Medio no se vea tan impactado negativamente y que de alguna manera podamos ofrecer estos espacios y herramientas para que la gente tenga posibilidades de mantener a flote sus negocios. Pues nosotros agradecemos la buena voluntad de Ecopetrol y de Compass Group para que nuestros empresarios, que tienen todo para darlo, nuestros comerciantes que tienen todas las capacidades, puedan acceder de manera directa a este proceso que para nosotros es muy importante. Gracias por ver el video.